hola hola qué tal querido leo espero que estés de lo mejor hoy traigo su lectura del 20 26 de agosto 2023 como tú ya sabes nos acompañan las energías del mes y de la semana sí una semana compleja de un mes complejo este mes ha traído tantas cosas tan extrañas noticias tan raras hamburgas yo diría que ha sido un como como que fuéramos a esos parques de diversiones en donde hay hay esos juegos mecánicos tan tan raros tan exóticos y a veces estábamos arriba de miedo y a veces está abajo y ay no este mes sí que está complejo pero también lo maravilloso del tarot desde que en primer lugar la templanza nos lo dijo lo aconsejó tranquilo tranquila aunque el mundo se caiga tú debes de estar estoico con inteligencia emocional y ante todo viendo las oportunidades porque el árbol se va a estar zarandeando y en ese zarandeo pues la fruta va a caer y va a caer en las manos de sólo aquel que tenga la visión y la templanza la tranquilidad tener las manos abiertas y recibirlo y pues ya sé que muchos si están haciendo eso y pues recordando que la ganancia de ese río revuelto pues es para los pescadores entonces ya venimos con esta cartita de la semana la carta de el diablo venimos ya de una carta fuerte la muerte en donde nos explicaba esa cartita que habían cosas que iban a terminar y que el cambio pues es lo único permanente en la vida pero ahora nos habla de un cambio no por fuera como la muerte a veces sino por dentro y completamente completamente el diablo nos habla de una transformación de quitarnos pues cualquier negatividad yo lo estoy diciendo como algo que que nos puede apoyar ayudar porque claro se van a mover mucho las emociones humanas todas esas situaciones en las que nosotros como como seres humanos a veces pensamos sentimos y actuamos desde lo material desde lo carnal y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque si por no se caer en tentación digámoslo así cualquier tentación podemos hacer daño a otra persona podemos eliminar terminar relaciones que son buenas y que nos nos pueden dar pues más de lo bien que de lo mal y entonces en qué quedamos o sea no sé no se nos de esta semana nos está hablando de tener mucho 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 ojito por favor mucho ojito no caer en tentación ser muy fuertes en todo en todo o sea aquí no es de que así solo hay solo no hay que ver el ganado de los otros no en primer lugar no son ganados son personas y en segundo lugar no podemos pensar pensar que solamente el sexo o situaciones que tengan que ver con pareja se puede ver incluido esta cartita también gula envidia etcétera 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 entonces por favor escucha muy bien escucha muy bien estas dos cartitas ya juntas nos hablan de problemas problemas en pareja si no tenemos cuidado de nuestra boquita porque a veces se nos se nos sale decir alguna tontería o jugamos muy tontamente con nuestra pareja y le hacemos daño se puede molestar no porque sea sensible sino porque puede ser muy abusivo lo que vamos a hacer entonces hay que tener mucho cuidado con eso igual como nos como hablamos con las demás personas con las con nuestros jefes con nuestras amistades podemos decir cosas que les daña que les que les hace un mal y entonces eso es lo primero cuidado con la boca cuidado con nuestras acciones a veces pensamos de que nadie nos ve y hay más de alguien observándonos que queda como testigo de algo que hacemos y después nos metemos en problemas o sea estas semanas de estarnos tranquilos esas semanas de llevarnos la muy relajados y si van a pasar cosas muy raras muy extrañas igual que como pasó en casi todo el mes que llevamos es un mes complejo donde si han sucedido tantas cosas pero es en donde aquí hay una situación aquel que es fuerte aquel que es sincero consigo mismo y dice no yo tengo que cambiar yo yo quiero iluminar mi sombra y lo hacen esta semana y lo hacen esta semana ya 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 y agárrense porque es una gran bendición la que se tiene al fin y al cabo esta carta solo nos está diciendo hay que ser más luz y esa luz tiene que pues alumbrar tu sombra todos tenemos una parte oscura y esa parte oscura es tiempo de iluminarla de ir haciendo que que esta parte oscura trabaje a favor nuestra y no en contra es cierto tenemos deseos carnales pero hay que saber cómo irlos llevando no dejar que sean otros salvajes que sigan su camino y que hagan daño por favor tómenlo en cuenta vamos a ver entonces cuál es la carta para el león vamos a sacar una de estas voy a usar todavía este mazo y esta esta selección de cartas palabras clave solo arcanos mayores porque pues tienen un sí o un no y si te sirve para dilucidar algún tema pues fácilmente pues lo puedes usar no vamos entonces con uno dos tres tu respuesta a tu pregunta de si o no es un sí el sol yo no sé si se han dado cuenta pero siempre siempre el tarot nos recuerda de una cosa nos puede ir complejo nos puede ir difícil nos puede ir de la patada podríamos decirlo de una vez pero siempre dios nos acompaña hay algo hay alguien que nos dice no yo estoy contigo o sea ahorita nos tocó el sol y el sol nos trae un sí grandote un sí de éxito entonces si tu pregunta era ir a hacer algo pues hazlo porque estás muy bien aspectado solo si hay que tener cuidado con algunas cositas que está todavía tocando el diablo pero de ahí en adelante yo creo que va a ser de lo mejor y si te das cuenta por eso es que te digo yo no nos de dios no nos deja solos la estrella nos da atrás del sol tienes a la estrella el sol como energía de la semana para leer y la estrella como energía de respaldo de ese sol que más podemos esperar pues solo cosas buenas si eso si tenemos que tener algunos cuidados no vamos a hablar de más no vamos a decir tonterías y ante todo muy ojito abierto porque es cierto es cierto nos van a haber fiestas van a haber situaciones que vamos a poder disfrutar como persona como seres de de esta encarnación y de de este plano de conciencia en donde pues si pero está moviéndose porque eso también nos habla este este chico de de dineros y dineros y más dineros y si se puede si se puede claro que sí si ustedes quieren jugar lotería pueden jugar lotería yo diría que con el 10 el 11 el 2 el doble 0 y el doble 8 por si les sirve bien vamos entonces a ver cuál es el chisme completo has estado ya en ese recuerdo del ayer de ese trabajo de esa situación que ya terminó que ya ya se fue y sigues en lo mismo pensando en lo que lo que sucedió a pesar de que la misma vida te ha dado oportunidades y muy buenas oportunidades tú has decidido mirar para otro lado e irte y por qué o sea yo no entiendo por qué si la vida la vida ya te está dando nuevas oportunidades pero es cuestión de que tú lo veas que tú lo aceptes en ocasiones nos gusta quedarnos en lo mismo porque pensamos que ese es el lugar en donde pertenecemos pero en realidad en muchas situaciones de la vida tenemos que darnos cuenta que si la vida ya nos está queriendo mover es por algo entonces yo diría que ya tienes que olvidar ese pasado o sea no podemos seguir pensando en el pasado creyendo que pensándolo vamos a arreglar algo porque pues podemos idearnos situaciones paralelas y decir bueno este pasado no sucedió así sino que sucedió de otra forma pero sin duda alguna un efecto Mandela de esa forma podríamos crearlo tal vez si somos magos de una alta jerarquía pero mientras tanto no vamos a poder lograr hacer más que solo rumiar en la misma situación y hacernos daño entonces el chisme completo es este por favor querido Leo deja ya el pasado atrás el pasado lo único que sirve tal vez es para sacar algo cinco cosas buenas que ha sacado de eso aprendizaje de eso puede ser y ya a darle a lo demás porque ya vienen situaciones nuevas se viene expectado oportunidades muy buenas en esta semana que hay que aceptar hay que aceptar hay que decir bueno pues los voy a conocer date el permiso para conocerlo y aquí no estoy hablando solo de dineros hay aquí hay aquí personas que te van a buscar desde el punto de vista de amistad para empezar a entablar una conversación fuerte sobre relaciones no solamente como amistad sino que algo más tal vez por eso de que sale el diablo aquí para decir no verdad si tienes pareja o si tú pues quieres ver eso pues yo no sé pero aquí te está avisando el tarot de que van a haber personas que te van a estar calentando la oreja entonces solo tú decides si sí o si no para mí es mejor no para no hacer daño terminar huyendo después como que no este hay que tener cuidado con esa situación y si no tienes pareja pues ya y tú decides va qué vas a hacer si sí o si no esta persona es un poquito materialista entonces yo diría que que o sea no es de que quiera quita tu dinero pero material en el sentido de que utiliza la gente pues entonces ya ya hay tú decís ya hay tú decís qué vas a hacer si aceptas pero sabiendo aquí lo racional sería sí es cierto me entrego esa disque relación pero yo sé que no vamos a llegar a ningún lado entonces yo la disfruto disfruto su cuerpo disfruto mi cuerpo y ya es tú pero pero nada más y entonces ya cuando se termina chau 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 este yo yo ya no soy de aquí tú no eres de aquí tampoco y nos vamos cada quien por tu lado y todo tranquilo pero eso sí sabiéndolo sabiendo que esto ya es así si me preguntas si vas a conseguir pareja de todas formas te digo que sí y es una pareja duradera es alguien que te viene si no tienes pareja o si ya estás cambiando no sé pero viene algo muy fuerte muy muy fuerte viene el príncipe la princesa azul y viene de una vez a ser a ser familia o sea viene algo muy fuerte muy bueno pero para mí que va primero esta situación compleja y después ya viene la persona ideal entonces date tiempo a ver que que hay ¿no? yo diría pues yo diría para aquellas personas que me preguntan cómo le va a ir con su pareja aquí nos trae esas cartitas las suenas un poco tóxicas va a hablar un poco no sé va a decir algo te va a enojar un poquito el nene la nena se va a sentir un poco también porque su mamá le dijo esto y le dijo el otro pero hay que tener claro una cosa no vas a poder tú decir corta el cordón umbilical así nada más si es siempre siempre ni tú vas a terminar cortando tu cordón umbilical así nada más tampoco entonces hay que saber lidiar con esto pero eso sí ponle los puntos sobre las ciencia a él o a ella de una forma en la que sea una plática en la que ganen los dos yo te aseguro de que va a ser algo maravilloso va a decir tu pareja está bien tienes razón veámoslo así tienes razón y yo quiero que lo hagamos bien y que nos llevemos bien y toda la cosa al final de cuentas somos pareja va a decir y aquí lo que tenemos que tratar todo como nosotros dos va a estar muy bonito pero hazlo desde la plática no te vayas a enfurecer aguántate un poquito aguántate un poquito si pasa algo con la vieja esta y después ya lo hablas por favor para aquellas personas que no tienen un empleo ahí estás te va a decir que sí en ocasiones cuando no tenemos un empleo nos ponemos a pensar mucho en lo que quisiéramos hacer en lo que no quisiéramos hacer lo que queremos encontrar no queremos encontrar pero no tenemos algo fijo o sea cambiamos rotamos nuestras ideas a veces no tenemos que ser así tenemos que ver algo si queremos visualizar algo bueno pues una sola profesión una sola empresa irlo haciendo de esta forma para que el universo sepa perfectamente que es lo que queremos porque si saltamos de un día a otro en una y otra cosa pues el universo se vuelve loco lo que te pide aquí el tarot querido Leo que no tienes empleo es que veas más hacia la materialidad y no te quedes tanto en un sueño ya es hora si tienes algo que quieres tú manifestar como un emprendimiento las cartas te dicen que sí que ya es hora ya es momento y esta semana a pesar de toda esta situación tan compleja aunque este señor la verdad la verdad es como que digámoslo así quien nos viene a decir sí a todo lo que es dinero pues nos está diciendo que sí que sí se puede y si vas a encontrar si quieres un empleo lo puedes encontrar pero vete con más confianza es que cuando estás estás un poco inseguro y tú me vas a decir no es que yo estoy muy muy bien llevo mi trajecito de la suerte llevo mis zapatos de la suerte estoy muy concentrado muy concentrada no yo siento que hay algo que te está como que no resonando cuando vas y te da un poquito de miedo y terminan las cosas a medias no te estoy diciendo mediocres sino que no te termina de dar tiempo por ejemplo para hacer el examen que te hacen o o te quedas con una respuesta a medias y no estás siendo tú mismo eso es el problema aquí Leo tiene que ser Leo siempre en todas partes que no te dé miedo tener ese poder interior que tiene Leo y rugir en todas partes porque tú lo puedes hacer y tú lo vas a terminar consiguiendo pero es necesario que seas tú mismo y que puedas decir bueno yo puedo ok para aquellas personas que si tienen un empleo mira 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 al final de cuentas han pasado muchas cosas muchas cosas complejas o en estas semanas se van a ver esas cosas complejas pero al fin y al cabo tú te vas a terminar quedando van a haber movimientos si van a haber movimientos van a haber algunas peleas así raras pero por justicia divina tú te vas a terminar quedando así que tú no tienes que tener ningún miedo guarda tus palabras para usarlas en el momento correcto en el momento correcto hay que usar las palabras querido Leo en tu empleo y pues de en adelante tú tranquilo para aquellas personas que preguntan por salud yo les digo que sí sí es muy evidente que esta situación tan compleja que están viviendo pues les está limitando en sus labores en su día a día hay una conexión que no estás haciendo o que no están haciendo los médicos como que hay una situación que ellos ven como una enfermedad pero no es esa enfermedad se debe de atacar la causa que está ahí enraizada no podemos atacar solamente un síntoma sino que tenemos que atacar la causa si puedes si puedes ir con una persona que sea naturista que sea herbolario o herbolaria pues por favor date el tiempo de ir porque yo creo que tal vez ahí te puede dar una noción distinta de por qué es toda esta situación que estás viviendo porque en ocasiones nosotros decimos bueno es que tengo qué sé yo un problema en los riñones sabes tú que el problema en los riñones a veces da por mala circulación o qué sé yo puedes decir tú tengo un problema en en el estómago sabías tú que algunas descompensaciones en hígado pueden dar dolor al estómago situaciones en el estómago entonces tú vas a atacar una cosa pero en realidad hay que atacar otra de raíz para que puedas tener la salud completa eso es lo que te dice el tarot ok Leo así que fuerza energía y hacer que esa sombra vaya a tu favor tranquilidad y recuerda que la divinidad siempre está a tu lado así que por más complejo que sea esta semana o por más rara que sea recuérdate de tomarte un tiempo que sé yo para decir salmo 91 para hacer una oración para hacer visualizaciones para hacer tranquilamente a un medio cosas que te puedan ayudar a armonizarte y en esa armonización empezar ya a ver las cosas distintas para que tu semana sea la mejor semana recuerda este señor ha salido dos veces por lo que sí yo diría que puedes jugar lotería o sea si salen los dineros de lo más sucio y estas dos aquí yo diría que sí se puede porque porque hay suerte ahí en todo y podemos jugar y ganar ok bien querido leo esta es tu tirada y nos vemos en la próxima misión adiós y y y y y y